Mis amores, seguimos con más de Explosión TV y esta vez con una entrevista con una hermosura llamada Keishliani de El Sertamen Borinquen Teenage 2021. ¡Saludos! Saludos, muy contenta de estar aquí con ustedes. Muchas gracias, gracias. Y cuéntanos, dimos un poquito acerca de ti, dime más o menos tu nombre, tu edad, de dónde eres, para que el público te conozca. Bueno, soy la señorita Keishliani Burgos Narváez, tengo 15 años de edad, actualmente curso décimo grado en la Escuela Superior Vocacional Rubén Rodríguez Figueroa en Naranjito. Y represento, claro está, la Puerta de la Montaña en Naranjito. ¡Bravo, bravo! Y cuéntame un poquito más acerca del Sertamen, qué es lo que hacen, qué es lo que aprenden, cómo estar allí. Bueno, hasta ahora he adquirido muchos conocimientos en el Sertamen, me he llevado muchas amistades y estamos adquiriendo muchos conocimientos en dicción y pasarela y de todo un poco. ¡Ay, qué bueno! ¿Y qué te motivó así a entrar como estar al Sertamen? Bueno, aparte de que me apasiona todo lo que tenga que ver con el campo del modelaje, vi a una chica, una reina de este Sertamen, promocionando a chicas y motivando a estas chicas que no se atreven. Y una de esas chicas que motivó fui yo, le di la noticia a mi mamá y mi mamá, claro está, me dijo que sí, mi papá también me apoyaron y gracias a esto estoy aquí. ¡Qué bueno! Entonces, ¿qué le dirías a esas muchachas que, como tú, no se atrevían a entrar al Sertamen, qué le dirías a ellas para que se animen y también puedan entrar? Bueno, chicas, yo les digo que retiren esos comentarios negativos de toda la gente, que no piensen en el qué dirán. Crean en ustedes y planteen ese objetivo y si es lo que les apasiona y les gusta, atrévanse y confíen en ustedes. ¡Bravo! ¡Bravo! Eso es muy cierto. Aquí lo que hay que hacer es confiar en lo que a uno le gusta y seguir sus sueños y todo como tal. Y cuéntanos, luego ya de que te gradúes y todo, ¿qué planes tienes como tal para...? Bueno, mi futuro se lo dejo en manos de Dios, pero mi plan es tener un doctorado en psicología y independizarme, tener mi propia casa, mi propio carrito e independizarme completamente. Completamente, perfecto. Y una pregunta, si fueses elegida así como reina, ¿qué planes tienes luego de eso? Bueno, primero, primero que todo, le daría gracias a Dios y a mi familia por apoyarme, a todos los que me han apoyado. Y llevar mi plan de trabajo, que mi plan de trabajo sería ser portavoz de esos jóvenes y personas de edad avanzada que han sido olvidados y abandonados por su familia. Y darle esa ayuda que ellos tanto necesitan, trabajar con su salud mental y amor propio. Y llevaría ese plan de trabajo en alto y ayudando e inspirando a estas chicas y jóvenes que no se atreven a participar en lo que ellos tanto quieren. Bravo, bravo, bravo. Me encanta, me encanta. Y entonces, como tal, si hay personas que quieren verificar tus páginas de internet, tienes social media o algo para que te conozcan y te sigan. Bueno, en Facebook me pueden conseguir como Keishliani Burgos y en Instagram, mi página oficial de Miss Borin Cantina y Naranjito, está como underscore keishliani.burgos underscore. Ok, muchas gracias. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Te deseamos el éxito a ti y a todas las muchachas en este sentamen. Y muchísimas gracias por estar entonces con nosotros. Muchas gracias a usted. Bueno, y seguimos con más de Explosión TV.